La violencia Muchos peruanos sufrieron la violencia que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000. Por eso, el presidente Valentín Paniagua formó, en el año 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CBR. Un grupo de profesionales que investigaron la época de violencia recogiendo testimonios de miles de peruanos que la sufrieron de cerca. En honor a las víctimas, se levantó el monumento El Ojo Que Llora. Nosotros hemos venido acá a conciliarnos más con algunos que han perdido sus seres queridos, también el terrorismo que ha habido. Para que sepan que no están solos, que estamos acá los adolescentes, que vamos a luchar por ellos para que se haga justicia. El 28 de agosto del 2003, la CBR entregó su informe final, donde se calculó que fueron casi 70.000 peruanos los que murieron durante esta época. La mayoría de ellos a manos de Sendero Luminoso y el resto a manos del MRTA y de malos miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la dictadura de Fujimori. ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió el atentado en la calle Taratá? Bueno, yo tenía cuatro años y de ahí recuerdo la explosión, ¿no? Y que hubo como un apagón, la explosión, la gente que gritaba. La noche del 16 de julio de 1992, 25 peruanos fallecieron y 200 quedaron heridos cuando los criminales de Sendero Luminoso hicieron explotar un coche bomba en la calle Taratá de Miraflores, Lima. Para reflexionar sobre estos trágicos hechos, escolares de Miraflores formaron la Asociación de Ciudadanos Líderes. Así empezaron el proyecto Taratá, 20 años, los jóvenes si tenemos memoria. Somos 16 chicos que estamos comprometidos con este proyecto. En pareja se iban a entrevistar una persona que estuvo en este atentado. En este caso pudieron ser policías, bomberos, vecinos. Fue difícil porque uno siente en carne viva lo que otras personas se cuentan. Nos dimos cuenta de toda la realidad que ellos pasaron. Y lamentablemente muchos de nuestros compañeros no hemos sido muy bien informados de estos temas. Inexplicable que personas como nosotras pueden hacer tanta violencia. ¿Cómo de ello podemos sacar un mensaje reflexivo para que así los jóvenes también se puedan informar y fomentar una cultura de paz en nuestra sociedad y volvernos unos ciudadanos con conciencia, unos ciudadanos que no nos olvidemos de nuestro pasado porque no podríamos formar un presente ni un mejor futuro en nuestro país. Dos días después del atentado en Tarata, el grupo Colina, bajo las órdenes de Fujimori y Montesinos, secuestró y asesinó a un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta, acusados injustamente de que ellos habían puesto el coche bomba en Tarata. Después la policía capturó a los verdaderos culpables del atentado. Estas personas no eran terroristas. Al venir acá, ver sus fotos, al leer los testimonios de sus padres, uno realmente ya siente lo que más o menos sintieron los familiares de las víctimas. No me parece bien de que quieran justificar todas estas matancias con decir que han tratado de vencer al terrorismo. No es concebible lo que hicieron. Aún hay muchas víctimas olvidadas y es que no hemos hecho caso a sus recomendaciones que nos piden encontrar justicia, reconciliarnos entre peruanos y vivir en paz, pero sobre todo eliminar la pobreza y abandono que sirvieron de excusas para iniciar la violencia. La pobreza no se puede erradicar porque haces un atentado o porque pretendes matar a una clase social o matar a personas. Hay partes olvidadas del país que no son consideradas. Se trata de recordar para que no volvamos a cometer los errores del pasado. Para que defendamos nuestros derechos, para que no nos dejemos engañar y más porque ahora la historia se quiere repetir y nosotros no podemos permitir esto.